Música Continuamos con los ejercicios de pilates Ahora lo que haremos será comenzar mirados en el suelo, boca arriba y nos vamos con el roll up El roll up sería la elevación desde la posición de tumbados Yo desde aquí tomo aire y suelto elevando mi tronco intentando no levantar las piernas Yo desde aquí lo que hago es llevar la barbilla hacia el pecho intentando mantener la distancia de una pelota de tenis y desde ahí me voy levantando, levantando, levantando pero siempre sin pegar tirones Ya veis que yo por ejemplo, de la que estoy subiendo me llego a un punto en el que me cuesta pero sigo sin pegar un tirón Lo que lo que hago es un tirón para levantarme o llegar aquí y veo que me llego e intentar levantar las piernas Tenemos que intentar mantener los talones siempre en el suelo y que sea todo abdominal puro y duro Hay muchas, muchas, a lo mejor cogeis y decís, yo es que no, por mucho que intento no doy subido, no pasa absolutamente nada ¿Vale? Si yo de la que voy a intentar subir tomo aire, aprieto bien toda la zona abdominal lumbar suelto, empiezo a subir, empiezo a subir y me quedo aquí y es que por mucho que, si no voy a un tirones no voy, no pasa nada Yo quedo aquí, soltando ese aire Vuelvo a tomarlo y suelto bajando pero siempre manteniendo esa distancia de una pelota de tenis y una manzana entre la barbilla y el esternón ¿Vale? Pues vamos a hacerlo ocho veces Tomo aire aprieto bien zona abdominal zona lumbar suelto elevándome una vez que estoy aquí arriba tomo aire suelto bajando vértebra vértebra sin caerme tomo aire suelto 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 suelto toma aire suelto tomo aire suelto tomo aire, suelto, negra el bojo, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, nos queda una más, la última, tomo aire, suelto, y tomo aire, suelto, bajo, respiramos un par de veces, intentando relajar toda la zona abdominal, muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, ahora trabajaremos de forma lateral, lo que haremos será, estando lateralmente con el brazo de abajo extendido, ¿vale? Esta vez apoyamos directamente la oreja en el brazo que está extendido abajo, la otra mano sí que se queda por delante para ayudarnos a equilibrarnos en el suelo, ¿vale? Y desde aquí lo voy a hacer es lo siguiente, yo voy a soltar aire, subiendo, doblando, tomo aire, juntando, suelto aire, elevando, desde aquí, giráis y dobláis, y tomamos bajando e igualando con otra pierna, es muy importante ese giro que se hace arriba, ¿vale? Yo la pierna la elevo lateralmente, ¿vale? Un punto en el que veáis que ya para seguir lateralmente hacia arriba tendría que mover mi cadera, vamos hasta ese punto, llegados a ese punto, giráis vuestro pie, pero siempre mirando al cielo, ¿para qué? Para que ya me quede lateralmente, para cuando empiece a tomar aire, doblar la pierna, que me quede la planta apoyada en la otra y seguir extendiendo hasta que se junta, ¿vale? Lo hacemos 10 veces de cada lado, tomamos aire, elevo, perdón, soltamos aire, elevo, giro, tomamos aire, doblamos, extendemos con la otra, soltamos aire, giro, tomamos aire, doblamos, abajo. Soltamos, tomamos, soltamos, arriba, tomamos, abajo. Soltamos, soltamos, giro, tomamos, abajo. Soltamos, gira, tomamos, abajo. soltamos, tómanos soltamos, tómanos soltamos, tómanos y la última, soltamos tómanos cambiamos de lado nos tumbamos lateralmente, extendemos el brazo de abajo, apoyamos la cabeza en él el brazo de arriba se queda por delante para equilibrarnos y desde aquí, soltamos, elevando, girando, tomamos, doblando y extendiendo junto a la otra ¿vale? vamos allá soltamos tomamos intentar mantener la rodilla apuntando bien al cielo soltamos, giramos, tomamos, bajamos soltamos, giramos, tómanos, bajamos soltamos, tómanos soltamos, tómanos soltamos, tómanos sueltamos tomemos sueltamos tomemos sueltamos tomemos sueltamos tomamos sueltamos tomamos muy bien vamos ahora a seguir lateralmente pero esta vez vamos a estar de la siguiente forma no vamos a estar directamente tumbados lo que hacemos es desde aquí apoyamos una mano en el suelo y procuramos dejar relativamente recto este tramo de aquí la otra pierna va a estar extendida y esta mano va a estar detrás de la cabeza y el codo apuntando al cielo vamos a elevar un poquito la pierna tomo aire yendo hacia delante suelto aire yendo hacia atrás lo que tenemos que procurar es cuando llevamos la pierna tanto delante como atrás no hacerlo de forma veloz porque si no queremos un momento de inercia y vamos a movernos cuando frenemos adelante y cuando frenemos yendo hacia atrás tenemos que intentar que sea suave para que sea un momento muy armónico y que nuestro ronco no se mueva en absoluto y que nuestro ronco no se mueva en absoluto vamos para allá estamos así colocados mano detrás de la cabeza codo arriba apretamos bien nuestro cinturón abdominal lumbar elevamos un poco la pierna y vamos a tomar aire adelante suelta el aire atrás tomo aire suelto 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 una más tomo aire suelto cambiamos de lado nos apoyamos en la otra mano en el otro lado colocamos recta recto nuestro costado que queda hacia abajo la mano de arriba detrás de la cabeza codo apuntando al cielo y desde aquí con ello un poco hacia delante hacia arriba perdón tomo aire yendo hacia delante suelto aire yendo hacia atrás vamos allá tomo suelto 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 muy bien vamos ahora a soltar un poquito nuestra espalda para ello lo que hacemos es nos sentamos los talones y agarramos los brazos lo más adelante que podamos relajando toda nuestra espalda y agarramos los brazos soltamos aire es como si nuestras manos caminasen un poco más hacia delante y agarramos los brazos y ponemos las manos hacia la derecha notaréis que os tira el costado del lado contrario de la izquierda al otro lado muy bien seguimos vamos ahora a colocarnos sentados en nuestra colchoneta en nuestra alfombra y vamos a empezar primero con un ejercicio de desequilibrio ¿vale? una pequeña balanza para ello lo que vamos a hacer es estando sentados vamos a agarrar la parte posterior de nuestros muslos cerca de las rodillas y vamos a colocarnos en ese punto de desequilibrio en el que estamos equilibrados ¿vale? desde aquí lo que hacemos es agarrar la parte de las rodillas por delante y suelto aire tomo aire ¿vale? brazos extendidos naturalmente haciendo sitio de cruz y vuelven a agarrar y las piernas tomo aire se extienden suelto aire se doblan y se juntan ¿vale? suelto tomo suelto tomo suelto tomo una más abajo muy bien imagino que este ejercicio sobre todo lo notamos en la zona abdominal y en los muslos ¿vale? ejercicio que exige un poquito más vamos con el siguiente en el siguiente vamos a estar tumbados boca abajo y lo que haremos será tomar aire y soltarlo elevando nuestras piernas hacia arriba haremos de la siguiente forma yo estoy con los brazos extendidos así ¿vale? la cabeza mirando hacia el cielo al lado hacia el suelo tomo aire suelto elevo las dos piernas lo más importante es que cuando elevemos las dos piernas no elevemos nuestro huello ¿vale? hay mucha gente que para hacerles fuerzas levantan las piernas a veces levanta la cabeza ¿vale? en este estamos dejando de momento las manos en contacto con el suelo y van a quedar ahí todo el rato ¿vale? venga vamos a hacerlo ocho veces tomo aire aprieto bien mi zona con menos lumbar suelto elevo tomo aire abajo suelto elevo tomo suelto tomo suelto tomo suelto tomo suelto tomo suelto tomo tomo, suelto, tomo, suelto, muy bien, vamos ahora con el siguiente, en el siguiente lo que haremos será elevar tanto piernas como brazos, pero es muy importante la colocación de la cabeza, la cabeza tiene que ir siempre entre los brazos, yo cuando suelte aire y eleve brazos y piernas, fijaros que mis orejas tocan los brazos lateralmente, lo que no puedo hacer es soltar y elevar la cabeza por encima de mis brazos para que no me tire cervicalmente, pues entonces brazos extendidos, piernas extendidas, tomamos aire, sueltamos, tomamos aire, sueltamos, tomo aire, suelto, 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 y más, tomo aire, suelto, muy bien, pues, acabamos con este tramo de ejercicios, ahora continuaremos en el siguiente vídeo con el último tramo de la clase de hoy.